ok chicos este es el burcan y fa y voy a enfocarlo hasta arriba aquí hace unos espectáculos muy 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 bonitos las fuentes y bueno decidimos venir acá la luna está preciosa ah listo voy para allá miren el agua como se ve, es preciosa a ver que venir acá lo que hace es la mano humana y el dinero claro, muy bello todo